Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Básicamente lo que vamos a hacer es el licor japonés o sake Básicamente entonces tenemos esta botella que es mía La tengo la verdad desde hace varios meses Y esta mía que es una... Ajá, además como pueden ver la he probado hoy Bastantes veces porque la verdad que ya está bastante bajada Creo que este se puede tomar de dos formas Una es caliente y otra es frío Ahora, creo que se toma caliente en el invierno y frío en el verano Por la zona en la que vivimos aquí es un eterno verano Entonces lo vamos a tomar frío Vamos a servirnos un trago Bueno, que yo sepa... Si te vas a decir que te lo devuelvo No, que... Los japoneses toman esto de esta manera No, tal vez yo creo que son vasitos distintos Bueno a ver, es un 36% Que la verdad que es suave para servirse en un vaso de shot Pero no es suave si se lo van a servir en un vaso Suave como el amor de mamá Ajá, exacto Digamos, este... O sea, definitivamente está hecho para ser en vasos de shot No al punto del vodka o del ron Pero, este... Tampoco es para beber así como fresco Como cerveza, o sea, bajo ninguna circunstancia Ajá Porque yo he tenido experiencias con 16% Y la verdad que no son experiencias amables Huele... huele... huele feo la verdad Honestamente, huele pero como que es un vino, sí Pero no lo voy a oler más porque lo vomito Vea, yo la verdad no describía la champaña como esto Porque la verdad que no he... no he olido la champaña lo suficiente Diría que huele a vino Pero la verdad que tampoco soy muy experto al vino Entonces nada más voy a tomar Entonces, sí, campay, supongo Campay, sí Ok, sí O sea, mira, estoy natural de tomar La verdad Está calentito Sí, no lo estoy saboreando mucho Estoy acostumbrado a tomarlo a temperatura ambiente Pero la verdad que está... A ver, tienen que tener en cuenta que yo grabé un video antes de esto Entonces tengo ligera tolerancia Pero, a ver, está como me lo esperaba Está, diría que bueno Pero sí es cierto que digamos Sabe más o menos a vino Sí, sí A ver, yo les diría que si ustedes pueden beber vino O sea, que si les... Que si le han agarrado gusto al vino Pues, de ahí, grande al vino Pero pero, pero no es Yo es que hago esta cara con cuantitos de petón Que no sea dulce Bueno, vamos ahora con este La verdad que si me lo preguntan Esto estaba la mierda de caro Por eso yo no lo compré Sí, bueno Y esta diferencia del otro Este tiene 14.5% de volumen ¿No tiene 16? No tiene 16 Esto es menos Yo creía que era 16 Ok, este es 16 Pero bueno, para probar Para poder comparar entre estos dos Este lo vamos a probar en frío Ah bueno, también tengo que decir Yo nunca lo había probado así como temperado Siempre lo había probado a temperatura ambiente Y la verdad que a temperatura ambiente Me supo peor Pero también normalmente estaba completamente F***ing sour Sí, a ver, el que huele Huele parecido Huele muy similar Creo que este no me huele tan fuerte Igual es verdad Porque tiene menos porcentaje O por estar frío A ver, teniendo en cuenta Que en relación Este precio Mililitros Este debería ser bastante más calidad Si quiere hacerse respetar Kampai Kampai Luego lo voy a buscar A ver si un sanzito Creo Kampai Ok Está tan frío Entonces Así En completa honestidad Este sabe peor El más caro Sabe peor Uh, sabe bastante peor Ok Entonces Vamos a probar a hacer un cóctel Porque esta es la parte B De lo que viene siendo El destino me dijo que combinar Absolute Midori Y Momokawa Vamos a hacer Dos onzas De Osake Drive Media del Midori Porque el Midori es muy fuerte Absolute Un Uno Ok Entonces Estamos viendo que esta picha Está siendo muy corta Vamos a ligarla con Té verde o té blanco Que yo tengo té verde Pa' mí Sí, mejor té verde Porque la verdad Que el té blanco Va a da puto Fucking Bueno, yo ya tenía Yo ya tenía Té verde Lo voy a enseñar Y no voy a enseñar Mi vaso Porque al final de cuentas Se va a averiguar Que el de José Daniel ¿Quién te tiene vaso de trapeo? Pero bueno Esos pueden ser Mis famosos Últimas palabras Ahora Este trago Se va a estar viendo Como lo que viene a uno Cuando está mal No, este trago está sos Ok Entonces vamos a pegarle Primero un pequeño trago Eso sí Nada más tener en cuenta Que este no lo hemos batido Ni nada Entonces está Temperatura ambiente Creo que Mario lo probó No lo veo Que nada más lo vi Huele a Huele a catón No Huele muy Lo bien Huele a catón Amén. 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 Amén.